Jamás imaginé quererte así y llegar a dar la vida por tus besos Por estar contigo diera lo que fuera, no sería feliz sin tenerte aquí Me has devuelto la razón a mi existir, con tus manos construiste un mundo nuevo A tu lado yo me enfrento a lo que sea, yo sería capaz de luchar por ti Me hacen falta mil mañanas a tu lado, me hace falta regalarte las estrellas y hasta el sol Necesito que me digas que me quieres, que esté mi nombre grabado dentro de tu corazón No me basta que me quieras como amigo, entiende que necesito tu cariño de verdad Si tú aceptas este amor que yo te tengo, aquí lo que va a sobrarte se llama felicidad Ernesto Rivas Me hacen falta mil mañanas a tu lado, me hace falta regalarte las estrellas y hasta el sol Necesito que me digas que me quieres, que esté mi nombre grabado dentro de tu corazón No me basta que me quieras como amigo, entiende que necesito tu cariño de verdad Si tú aceptas este amor que yo te tengo, aquí lo que va a sobrarte se llama felicidad Si tú aceptas este amor que teamedä, te azulest lakvar samen Si tú aceptas este amor, te dachten que necesito tu cariño de verdad No me basta de te determined queänger tus enemigta Ch 사람이参 aware, lo que bailan como amigos, entiende que necesito tu cariño de verdad No me basta de te MG cuando laきcha... Slack lesibas ahí, o que mandaría si te da hyvä,